Este lunes veremos con nuestro psicólogo cómo superar los acontecimientos traumáticos. ¿Qué es la lumbalgia? ¿Cuántos tipos hay? Hablaremos de ello con el Dr. Campillo, nuestro reumatólogo. ¿Sabemos qué tenemos que comer cuando nos iniciamos en alguna rutina deportiva? En TefiTV nos gusta cuidarnos, por eso este lunes, antes de las noticias, aprendemos cómo hacerlo con estilo saludable. ¿Os apuntáis? ¡Suscríbete al canal!